Se lo anunciábamos ya en nuestro medio asociado La Tercera, el presidente Sebastián Piñera hace un análisis a 40 años del golpe militar. El mandatario enfatizó que es mal olvidar o ignorar los errores que se cometieron y que hay que recordarlos para aprender de ellos y no repetirlos más. Además, en la entrevista publicada este sábado, el presidente Piñera se refirió a los dichos de la candidata oficialista Evelin Matei respecto de pedir perdón por haber apoyado el sí. El mandatario afirma que tenía 20 años en 1973 y no tenía de qué pedir perdón. La verdad es un poco engañoso porque no estamos hablando solo de ese momento, sino de todo lo que pasó después.